Si se preguntan que ha estado haciendo Ariana Grande en los últimos meses además de lanzar música y pasar la cuarentena con su nuevo novio, déjenme decirles que también ha estado comprando algunos bienes inmuebles. Ari ha estado alquilando en Beverly Hills durante años porque todavía no había encontrado la casa de sus sueños pero valió la pena esperar porque, según los informes, la princesa del pub acaba de comprar una nueva mansión multimillonaria en Hollywood Hills y una segunda propiedad en Montecito. Y en este video echaremos un vistazo a las dos nuevas mansiones que acaba de comprar en Hollywood y Montecito, además de ver algunos de los lugares en los que la estrella ha vivido. Aunque Ariana ha estado alquilando durante bastante tiempo, sabemos que solo le gusta lo mejor de lo mejor y después de que vean las nuevas propiedades que compró van a darme la razón. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como ya lo dije en este video recorreremos las mansiones de Ariana Grande, algo que por cierto muchos de ustedes me habían estado pidiendo desde hace algún tiempo y por fin aquí tienen el video. Espero que les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este House Tour. Ariana Grande es una cantante, compositora y actriz a la que muchos consideran uno de los íconos femeninos más grandes en este momento. Aunque saltó a la fama con su papel de Kat Valentine en el programa Victorious, Ari realmente llegó al estrellato con su carrera musical. Por supuesto, con casi 200 millones de seguidores solo en Instagram, Ariana ha llevado su influencia a las redes sociales y ha sido nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo. Entre sus muchos premios y reconocimientos, incluidos un Grammy, la princesa del pop incluso fue nombrada Mujer del Año en 2018 y fue declarada la cantante femenina más exitosa para debutar en la década de 2010. En noticias más recientes, los fanáticos están emocionados de escuchar que Ari tiene un nuevo interés amoroso, el agente inmobiliario Dalton Gómez. Aparentemente también pasó su cuarentena con él y lo mostró en el video de Stuck With You. Aunque su nuevo novio es un agente de bienes raíces, no sé si él la ayudó a cerrar los tratos en sus nuevas mansiones. Al momento de esta grabación, el patrimonio neto de Ariana es de aproximadamente 150 millones de dólares. Es una de las celebridades mejor pagadas y Forbes la puso en la lista anual de las mujeres con mayores ingresos en la música, así es que no me sorprende. Obviamente con ese estatus y patrimonio la mujer puede darse el lujo de comprar la casa que quiera, así es que ya, hablemos de sus propiedades inmobiliarias. Si se preguntan dónde vivía Ari antes de desembolsar millones de dólares en sus dos nuevas casas de California, la realidad es que ha estado alquilando en Los Ángeles durante 5 años o más. La estrella escogió como casa principal una mansión de inspiración mediterránea en el área de Benedict Canyon de Beverly Hills en Los Ángeles, donde generalmente está rodeada por un equipo de guardaespaldas, asistentes, miembros del escuadrón de Glamour y otros ayudantes. La mansión amurallada y cerrada abarcaba más de 575 metros cuadrados de espacio habitable con 5 recámaras y 5 y medio baños y le estaba costando a Ari aproximadamente 40 mil dólares al mes. Algo que puede sonar como mucho dinero pero uno, Ari lo puede pagar y dos, esta mansión estaba justo en las montañas por lo que tenía vistas del cañón, las colinas y por supuesto de la ciudad de Los Ángeles. En el interior, la villa de color beige contaba con una gran cocina con todos los electrodomésticos de última generación, un baño principal estilo spa con ducha de vapor y muchas otras características dignas de una mansión. En la parte de atrás tenía una terraza de piedra con espacio para tener invitados, distraerse o broncearse y una gran piscina y jacuzzi. De cualquier manera la finca cumplió su propósito de darle a Ariana el estilo de vida de lujo que ella quería durante todos estos años. Además de este alquiler masivo de Beverly Hills, la estrella del pop también ha alquilado una segunda propiedad en Los Ángeles, esta vez un lugar más pequeño en las montañas sobre Sherman Oaks. La casa de dos pisos tiene vista del valle de San Fernando y está siendo ocupada por uno de los miembros de la familia de Ariana. Y ahora que sabemos que Ari compró dos casas hace relativamente poco tiempo, es posible que la casa de Montecito sea para este miembro de su familia pero solo es una suposición. Se informó el mes pasado que Ari todavía estaba en una búsqueda exhaustiva de casas, la cual comenzó en 2019 pero con sus dos nuevas propiedades parece que la búsqueda por fin ha terminado. Y que Ari encontró algo digno de su lujoso gusto porque como lo dije, Ari solo compra lo mejor de lo mejor. Así es que veamos esas mansiones nuevas. Después de que se informara que Ariana finalmente posee su propia mansión en Los Ángeles, solo mirando el lugar sabemos que es digno de una celebridad por decir lo menos. Esta mansión está ubicada en el exclusivo vecindario conocido como Bird Streets, el cual se encuentra muy por encima del emblemático Sunset Strip de Los Ángeles en Hollywood Hills. A pesar de lo elegante que es esta casa, fue una sorpresa que Ari decidiera comprarla teniendo en cuenta que la propiedad no es tan privada como se podría pensar. Se puede ver toda la casa desde las calles de abajo, la mayoría de las habitaciones se exhiben abiertamente y la entrada principal está a solo centímetros de automóviles y peatones. Por otro lado, se encuentra en una de las mejores áreas y sus vecinos incluyen a personas como Leonardo DiCaprio, Kenny Reeves y algunas herederas de Walmart. La nueva mansión de Ariana en Hollywood nunca ha sido ocupada pero se terminó de construir hace dos años en el verano de 2018. La propiedad fue desarrollada por Woodbridge, un grupo de inversión y esquema Ponzi, el cual ahora es inexistente y que era liderado por Robert Shapiro. La casa estuvo entrando y saliendo del mercado en los últimos años. Y aunque Ariana obtuvo la mansión con un descuento por 13.7 millones de dólares, sigue siendo una de las casas vendidas más caras en Hollywood en lo que va de este año. La nueva mansión ultra contemporánea de Ari abarca más de 929 metros cuadrados de espacio habitable y tiene cuatro recámaras y siete baños. El exterior es minimalista y el interior también muestra muchas líneas y ángulos limpios. Con pisos de madera y techos de más de 4 metros de altura en todas partes. En la mayoría de las habitaciones también encontrarán ventanas de piso a techo que permiten mucha luz natural. Desde la calle, grandes puertas de metal se abren en un atrio que conduce a una puerta principal de vidrio. Al caminar encontrarán áreas comunes con paredes de vidrio las cuales tienen vistas a las colinas. La amplia cocina cuenta con electrodomésticos de última generación y diseño además de tener gabinetes a medida. También hay una chimenea de doble cara la cual divide la sala de estar y el comedor. La moderna mansión de Ariana cubre tres pisos. Todos los pisos tienen balcones de vidrio y su elegante suite principal cubre todo el nivel superior. Ahí hay de todo, desde una sala de estar hasta una gran terraza privada y un baño adjunto con tocadores dobles, inodoros y ducha de lluvia. Sin mencionar que el enorme vestidor de Ari es de estilo boutique con iluminación de riel y se parece más al interior de una tienda Louis Vuitton. Además de las habitaciones también hay una oficina en casa. Pasando al nivel inferior de la casa encontrarán un centro de bienestar revestido de cedro con sauna. También hay un gimnasio completo, un cine en casa, una bodega de vino de 300 botellas y un lujoso bar perfecto para tener invitados. Este nivel también ofrece ventanas de piso a techo y paredes que se abren al espacio exterior. Al igual que muchas casas circundantes, la nueva propiedad de Ari no tiene mucho patio, jardín o ningún paisaje. Pero a un lado de la mansión hay un gran patio para tener invitados y una piscina de borde infinito que cuelga sobre las colinas. Algo que creo que es una característica super linda de la propiedad. La piscina en forma de L aprovecha las increíbles vistas de la ciudad de Los Ángeles y se puede acceder fácilmente al espacio exterior desde la casa gracias al flujo de interior y exterior de la casa. Es posible que la nueva y moderna mansión de Ariana no sea demasiado privada para los estándares de las celebridades, pero definitivamente tendrá las mejores vistas del cañón, la ciudad e incluso el océano. Y justo cuando pensábamos que una casa multimillonaria era suficiente, solo días después de que se corriera la voz sobre la nueva mansión de Ariana en Hollywood, la mujer compró otra propiedad. Supongo que alquilar ya no estaba funcionando y decidió invertir un poco más de dinero. Los registros confirman que Ari inesperadamente acaba de pagar otros 6.75 millones de dólares en la histórica Porter House en Montecito, California. Esta propiedad se la compró a nada más y nada menos que Ellen DeGeneres y Portia de Rossi. Sabemos que a la pareja le encanta comprar y vender propiedades de lujo, así es que no me sorprende que la veamos nuevamente. Ubicado en la zona más tranquila de Santa Barbara, California, Montecito sigue siendo un vecindario exclusivo y de élite, ocupado por gente como Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow, McRyan y más. La casa Porter fue construida originalmente en Inglaterra en la década de 1700 como dos graneros separados y en algún momento las estructuras fueron desmanteladas y enviadas a California. Después cuidadosamente serían reconstruidas con el tamaño de una sola mansión. Y en estos días, las dos estructuras están unidas por un solarium acristalado. Mirando la compra de la segunda casa de Ari, podemos decir que es definitivamente diferente de la mansión ultramoderna de Hollywood que acaba de comprar y que se parece más a una acogedora cabaña. La residencia de estilo Tudor abarca más de 510 metros cuadrados de espacio habitable con dos recámaras, dos baños completos y dos medios baños. En el interior, la propiedad tiene muebles antiguos y un tanto raros y no una, sino dos magníficas cocinas. Una está equipada con un refrigerador con frente de vidrio que obviamente es de primera calidad. Algunos de los espacios con aspecto de cuento de hadas de la casa incluyen una sala de estar masiva, una biblioteca de forma única con ventanas de carcasa antiguas y una sala tipo loft que dan la sala de estar principal, la cual tiene una chimenea. El dormitorio principal aquí también es de estilo loft con vistas a una segunda sala de estar con chimenea. El baño principal ofrece tocadores dobles y una bañera con una gran ventana que da al jardín de la casa. Fuera de Porter House encontrarán jardines privados con senderos de piedra y terrazas de ladrillo para descansar y comer. Como mencioné, puede que no sea tan sorprendente que Ariana haya comprado otra casa tan pronto después de su primera gran compra. Sabemos que estaba alquilando otra propiedad para uno de los miembros de su familia, por lo que es posible que una de estas nuevas inversiones sea para esa misma persona. Pero supongo que tendremos que esperar y ver si eso es así. Pero bueno, tampoco olvidemos que Ariana todavía mantiene algunas propiedades en la ciudad de Nueva York. Compró su lujoso apartamento en Manhattan cuando todavía estaba con Pete Davidson, pero se cree que realmente ella fue quien pagó el enorme precio de 16 millones de dólares. Este penthouse está ubicado en el elegante complejo diseñado por la arquitecta Zaya Hadid. Se encuentra en la moderna zona de Chelsea, cerca de toda la acción de la ciudad. Abarca más de 370 metros cuadrados de espacio habitable, tiene cinco recámaras, cuatro y medio baños y tiene techos de doble altura, un diseño moderno y hermosas vistas de la ciudad y el Empire State Building. El penthouse cuenta con una codiciada terraza en la azotea la cual Ari ha mostrado en su Instagram antes. Así como impresionantes comodidades como una piscina cubierta de 22 metros y uno de los únicos cines IMAX dentro de un edificio residencial en el mundo. Si eso no es suficiente, hay un piso de bienestar con spa privado, sala de vapor, sauna y piscina profunda. Los residentes también tienen acceso a un sistema de ballet automatizado, espacio privado para fiestas y gimnasio. Por lo que es seguro decir que cada vez que Ariana está en Nueva York todavía vive de una manera lujosa. Y bueno, ahora que ya vimos las casas o los lugares que Ariana Grande llama hogar, como su nueva y súper moderna mansión en Hollywood Hills y el otro lugar de estilo Tudor inglés que acaba de comprar en Montecito. Y yo sé que gastar 20 millones de dólares o más en dos propiedades en tan poco tiempo puede sonar un poco loco, pero cuando tienes una fortuna como la de Ari 20 millones de dólares no van a arruinar su patrimonio o a dejarla sin ahorros. Además, hay que recordar que la estrella ha estado alquilando durante tanto tiempo que ya era hora que invirtiera en una o dos casas de ensueño. A mí Ariana Grande me cae bien y me emociona ver sus nuevas mansiones. Y aunque en términos de diseño estén en extremos totalmente diferentes, las dos son impresionantes a su manera y las dos me gustan, pero prefiero la que esté en Montecito y creo que puedo ver más a Ari viviendo en la mansión más moderna de Hollywood Hills que en la otra porque esa parece un poco más su estilo. ¿Pero a ustedes cuál fue la mansión que más les gustó? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!